... Pasan 11 minutos de las 12 del mediodía. Muy buenos días, señores y señores. Bienvenidos a la redacción abierta del mediodía de este jueves 28 de abril. Semana intensísima. Sabemos ya que no se ha podido conformar un gobierno. Sabemos ya que estamos abocados a elecciones. Y comienzan los movimientos dentro de los partidos. Muchos buscando la sucesión de sus líderes. Como es el caso del PSOE. Del que les vamos a hablar ahora mismo. Ya para el análisis semanal de Rubén Tamboleo. Rubén, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy el jueves. Porque esta semana está siendo un lío. Y empezamos por el Partido Socialista. ¿Así te parece? Porque Carme Chacón confirma que renuncia a encabezar la lista del PSOE. Vamos a escuchar a la líder socialista. Que explicaba de esta manera su renuncia hace unos instantes, hace escasos minutos. Dice que los motivos son políticos. Los motivos se entenderán que detrás de una decisión como esta son muchos. Son motivos políticos, pero no son relevantes. Lo relevante es que mi compromiso político sigue intacto. Mis compromisos con los valores y los principios del socialismo más fuertes que nunca. Y por lo tanto, no solo seguiré haciendo política, sino que estoy a disposición de mis compañeros y compañeras durante esta campaña electoral y cuando me necesiten. Rubén, muchos veían en Carme Chacón una tercera espada que podía disputarle el liderazgo a Pedro Sánchez, aunque la más evidente parece Susana Díaz. ¿Puede ser que Carme Chacón volviera de sus clases en Estados Unidos esperando un gobierno PSOE-Podemos, esperando un cargo y que como no lo hay, se vuelve a marchar? Sí, ese es seguro uno de los motivos, porque no se entiende ahora mismo qué estrategia tiene o qué le puede pasar. Desde luego, se ha ido en dos momentos muy importantes para la política española. Cuando tuvo la primera renuncia, estaba emergiendo con gran fuerza la crisis política precisamente en Cataluña, donde ella es número uno por el Partido Socialista Catalán, y ahora se vuelve a ir en un momento en el que la política se está viendo como muy importante en España. Entonces una persona que se ha apasionado de la política y que dice que ella mismo estaba diciendo que quiere seguir con su compromiso político, hacer política y que sea comprometida con su partido, qué mejor sitio que el Congreso de los Diputados de España. No sé si se irá a Miami otra vez o qué preferiría, pero desde luego para hacer política, para estar comprometida y para además una posición tan importante como ser la número uno por Barcelona del Partido Socialista, no entiendo desde dónde se puede hacer mejor política. Y además siendo exministra de Defensa probablemente de haber habido gobierno hubiese tenido alguna posición importante y todavía puede haber un gobierno del Partido Socialista. No parece que vayan a ganar las elecciones, pero bueno, lo puede haber. Podemos también tiene miembros abandonando el barco. La juez Rosel, la que en teoría de producirse un gobierno de Podemos iba a ser ministra de Justicia, deja su renuncia, o sea, renuncia a su plaza en el Congreso, aunque dicen que va a ir en las listas otra vez. Esto es rarísimo, ¿no? ¿Es otra que ha visto que no toca ministerio y se va? Bueno, la realidad es que los dos número uno por Canarias, el que es por Santa Cruz y ella, que me parece que es por Gran Canaria, les han dado muchos problemas a Podemos incluso internamente, porque se han visto como casi eran elementos del aparato de la casta para los más puristas que están dentro de Podemos y que los hay, que están con Pablo Iglesias, con Monedero, aunque ya no tenga cargo. Es que desde luego la juez Victoria Rosel se comporta como auténtica casta. Se comporta como auténtica casta. O sea, no quiere más que Sala VIP. Ya como diputada, que tiene gran afición por la Sala VIP, pero también anteriormente ahora se están, claro, salen a la luz pública. Esto ocurre como con Pablo, Carolina, con todos ellos. Cuando no estaban en la luz pública, hacían cosas tremendas en la facultad, nadie se enteraba, luego hemos sabido mucho después la capilla y demás, pues ella igual estaba haciendo unas sentencias y unos procesos judiciales cuestionables y es ahora cuando tiene relevancia pública su persona y demás cuando nos estamos enterando todos de cómo y en qué situación están las cosas que hacían. Sí, desde luego, impolutos, impolutos, hay pocos. Ninguno, casi ninguno en Podemos, desde luego. Eso ya lo vamos viendo bastante, claro. Entonces su presencia resulta incómoda, no solo hacia afuera, sino para los más doctrinarios de Podemos que están dentro. Para esa tercera vía de los anticapitalistas que cada vez cobra más fuerza. Primero, con la destitución de Sergio Pascual, el nombramiento de Chenique, que no es abiertamente anticapitalista, pero sí que es, por decirlo de alguna manera, la base que le apoya. Ahora va a dirigir la campaña, no lo va a hacer Íñigo Arrejón, otro bofetón de Pablo Iglesias a su número dos. También porque Íñigo Arrejón es una persona que no es nada proclive ahora mismo al pacto con Izquierda Unida. Entonces, como Pablo sí que está apostando por eso... Dos asuntos más importantes tienen posturas absolutamente enfrentadas, el número uno y el número dos. En el gobierno con el Partido Socialista, Errejón abogaba por la abstención. Iglesias no lo contemplaba en ningún momento. De hecho, todos sus movimientos han sido de intentar ofender al PSOE para no poder pactar con ellos. Y en cuanto a esto que comentábamos, pues también en absoluto desacuerdo. Iglesias quiere sumar a Alberto Garzón, Errejón no. No entiendo realmente por qué no quiere, porque Alberto Garzón les puede aportar muchos diputados que quizá van a perder por las mareas. Bueno, ahí hay un cálculo optimista y un cálculo pesimista. El cálculo optimista casi fantasía de juego de tronos es la de Pablo Iglesias, que él se ve que si hace esa coalición quedaría como primera fuerza de la izquierda y tendría que ser o presidente del gobierno o líder de la oposición, como gran líder de la oposición. Oposición total, que es a lo que se dedicarían. Y luego está el cálculo más pragmático, más estratégico de Íñigo Errejón, en el que ve que la suma izquierda unida no es una suma automática de votos, que les puede incluso restar porque les posiciona más hacia la izquierda, que hace un detrimento, un viraje hacia el centro o la derechización, que dirían los más puristas que han hecho. Entonces nos encontramos con esas dos visiones enfrentadas. Una optimista casi fantasía de Pablo Iglesias y una mucho más pesimista, Íñigo Errejón. ¿Realmente calificar a Errejón como una persona que va hacia la derechización? La derechización está muy alejada de la realidad, ¿no? Está muy alejada de la realidad, pero no es realidad. No, claro, para los suyos, desde luego, si el centro a dos Pablo Iglesias, desde luego a Íñigo Errejón les debe parecer Marine Le Pen, pero... Claro, esa es la cuestión que tenemos que intentar para hacer el análisis pensar como ellos. Entonces ellos vienen desde posturas muy, muy, muy radicales, muy ultras, o sea, más que incluso que Venezuela o que otra serie de ejemplos. Y entonces el más pragmático, el que más se habría derechizado ahí es Íñigo Errejón, porque incluso abogaba por una abstención y dejar gobernar al PSOE, en la línea de lo que se ha hecho con gobiernos municipales autonómicos. Y luego en el caso de elecciones, pues también otra estrategia muy distinta, él no quiere hacer ese pacto con Izquierda Unida, con el Partido Comunista de España. ¿Sería positivo para nuestro país de darse esa situación de la que todavía estamos lejos que mencionabas, que podría ser que el Partido Popular volviera a ganar las elecciones y Podemos quedase como segunda fuerza Pablo Iglesias como líder de la oposición, que realmente sería una oposición, no sé cómo decirlo, no quiero decir a tortas, pero sería muy dura, vamos, la más dura que hubiésemos visto en los últimos años. Esto también quizá de alguna manera movilizaría a la gente que está en su casa como harta, por otra parte con toda la razón, porque llevan casi cinco meses tomándonos el pelo nuestros políticos, pero de alguna manera movilizaría a la gente, haría que la gente saliera a lo tal, que a mí me parece positivo. Bueno, esa movilización es otro tema y es uno de los grandes temas ahora mismo, pero primero, por parte de Pablo Iglesias, que hay gente que todavía llega a decir que lleva en política muy poco tiempo, además la oposición de Pablo Iglesias ya la conocemos, tenemos fotos, que no sé por qué no salen más, de Pablo Iglesias en el asalto a la sede del Partido Popular en marzo de 2004, entonces... Y Monedero. Y Monedero, ahí estaban ellos, o sea, que es que no son nada nuevos, eso ya estamos viendo como la nueva política al final ni es nueva ni ha traído grandes soluciones. Eso es cierto. Esa sería también otra de las cuestiones, ¿no? Entonces ellos estaban haciendo oposición tras los atentados, rodeando la sede del Partido Popular y movilizando a mucha gente allí. Entonces la clase de oposición que puede hacer Pablo Iglesias ya la conocemos. Y luego, él tiene esa gran fantasía de presidente del gobierno con coleta y camisa de cuadros. Entonces, vamos a ver por dónde podrían ir por ahí las cosas, ¿no? Esa sería una de las cuestiones. La otra, desde luego, es que como no se han podido cristalizar las cosas, como han ido para allá, y como los cuatro grandes partidos se han ensimismado y han fracasado los cuatro. O sea, esto lo podemos llamar fracaso con todas las letras. ¿Tú crees que esta legislatura va a pasar a la historia, la estudiarán nuestros hijos en los libros, como un gran fracaso de la democracia, uno de los mayores? Esto ha sido un fracaso de los partidos antiguos y de los nuevos, de los cuatro partidos, porque es una situación muy anómala, ¿no? Y además hay bastantes cosas que tener en cuenta. Una de ellas es que hay gente que está hablando de segunda vuelta. No, esto no es una segunda vuelta. Por nuestro sistema esto es otra vuelta. ¿Y qué es lo que nos dicen y cómo se nos ve de fuera y cómo puede afectar esto a la credibilidad política económica de España? Pues que claro, esto si no se pusieran de acuerdo, ya cobraría fuerza también. No está siendo nada positivo. De hecho, se está moviendo el empleo, etc. Y si tú preguntas, ¿en los bares, en las empresas, está todo paradísimo? Está todo muy parado. Porque a la gente que no haya gobierno... Está todo muy parado, porque la gente quiere saber por dónde van las inversiones. El 40% del PIB depende directamente del gobierno. Y luego otro alto porcentaje, pues también indirectamente, depende de esas inversiones públicas. Entonces, por ahí van las cosas. ¿Por qué ha pasado con los cuatro y por qué esto es otra vuelta? Pues porque ahora, aunque dicen que se pueden poner de acuerdo, además, eso no es así. Hay un sistema de garantías y gente que está afuera, como ellos lo han hecho muy mal, pues con todo derecho del mundo quieren poder entrar otra vez. Unión Proviso y Democracia, los grandes que van fuera, toda una serie de... De hecho, si nosotros juntamos una tercera persona, podemos constituir un partido político y presentarnos a las elecciones. Es así de sencillo, ¿no? Es así de fácil. Y tendríamos igual de derecho y contar con recursos, con tiempo, igual. Entonces, esto no es una segunda vuelta. Es otra vuelta que está poniendo... Claro, que como no tiene límite, que esa es la cuestión, esto no es como los sistemas latinoamericanos, como no tiene límite, podríamos estar así hasta el infinito. Entonces, ese es el problema, que incluso puede cobrar más fuerza de un presidente independiente. Los sociólogos, ¿qué veis que está haciendo esa derecha tradicional, ese 30% de voto que ha perdido el PP en estos cuatro años, que está en su casa encerrada y no se mueve absolutamente para nada? O sea, a Rajoy no parece evidente, si es el candidato, que le vayan a votar. Porque ayer pactó con los nacionalistas y renunció a ir a los tribunales con tal de... Yo no sé, de no tener lío. Rajoy ha subido el IVA, Rajoy soltó a Bolinava... Ese 30% no va a ir a votar a Rajoy. Siguen en su casa, no votan a nadie. ¿Se están moviendo esas personas? ¿Se están movilizando de alguna manera con tal de no quedarse en manos de Podemos? ¿O no se mueve ese voto absolutamente nada? Una parte más pequeña habría ido hacia Ciudadanos, sobre todo la gente más joven, y que ahora, claro, se lo volverán a pensar también, aunque no parece de momento moverse el panorama político. Y otra gente, claro, que sí está en su casa, porque el señor Rajoy, por una cuestión muy extraña, dice que no convoca al Congreso del Partido Popular, que se tendría que haber celebrado hace un año. Eso, claro, y hay gente incluso que lo está judicializando, lo está judicializando con argumentos jurídicos sólidos, ¿no? Porque él tendría que haber hecho el Congreso hace ya un año. No se puede retrasar si nadie o hasta que haya un presidente independiente. Y además no es muy fácil que lo pierda, porque en el Partido Popular tienen que reunir tales condiciones para poderle disputar el liderazgo que parece que nadie lo vaya a poder hacer. No parece que nadie lo vaya a poder hacer. Él tiene muy agarradas todas las cosas. Y el problema está en que él ha hecho, si diríamos que ha hecho antipolítica, pero es que los otros tres también casi se han puesto a hacer antipolítica junto a él. Entonces, al final, de una forma contra pronóstico casi, tiene una especie de triunfo, ¿no? Porque se repiten las elecciones, que era su escenario favorito. Y él sigue gobernando. Sigue gobernando porque recordemos que la limitación previa que tiene es que no puede mandar desde el gobierno un proyecto de ley y que no puede aprobar presupuestos. Pero los presupuestos están aprobados hasta el final del año. En el peor de los casos se prorrogarían. Y las leyes, pues ya hemos visto que nada. Esa es otra de las cuestiones de cómo ha fallado esto, ¿no? De cómo ellos están preocupados por dónde se sentaban, por dónde no se sentaban, cómo se han peleado. Al disolverse la legislatura, proyectos que habían iniciado de derogación incluso y demás, quedan aflutando, mueren. Simplemente mueren. A mí hay una cosa que me causa mucha curiosidad. Esos 153 millones de euros que están contemplados en los presupuestos generales del Estado para subvenciones de partidos políticos, que es una barbaridad. ¿Ya se los han repartido y ya se los quedan, aunque hayan estado cuatro meses haciendo la nada? No solo eso, sino que además ahora con las elecciones no hay partida presupuestaria. No estaba. Entonces tiene que hacer una nueva partida presupuestaria para el proceso electoral. O sea, no solo se quedan los 153 millones de los últimos presupuestos aprobados, sino que se van a repartir otros 153 millones, nos van a costar otros 160 millones de las elecciones. Esto es el nunca parar. Bueno, ellos han llevado una serie de dinero en base a los resultados electorales obtenidos el 20 de diciembre. Luego tienen una subvención como partido político anual, sobre todo una vez que han crecido y que tienen representación institucional. También ahí están Podemos y Ciudadanos. Y ahora con las nuevas elecciones, para correo, para mailing, para toda una serie de cuestiones, que es donde más se lleva esto, para el medio de papeletas también van a obtener muchísimo más dinero. Entonces la verdad es que a ellos no les ha ido mal, como si esto fuera un negocio. No, desde luego. Ese es el problema. Sin embargo, no están aportando soluciones. Porque aquí la cuestión está en que han intentado hacer una gran operación de posturía, incluso de por qué no puede haber gobierno, de por qué tiene razón el otro, demás. La realidad es que fuese el gobierno que fuese, si ahora hubiese un gobierno, podría haber nuevas leyes, podrían tomar iniciativas políticas, podrían hacer mucha política, con esta clase de parlamento tan dividido. Tendrían que reformar, tendrían que forzar, y tendrían que haber muchas votaciones que no iban a ser fáciles. Entonces, aunque hubiese un gobierno, luego si tuvieran razón y tuvieran los votos, podrían hacer mucho tipo de iniciativas, aunque estuvieran fuera del gobierno. Y la realidad es que Ciudadanos ha desdeñado otro tipo de pactos, porque dice que Podemos no, pero entonces, ¿qué quería Ciudadanos? Ellos que han hecho política en contra del nacionalismo, ¿qué quería? ¿Que Pedro Sánchez se echase en los brazos de los de Junts Pelsini de Cataluña? Ha sido horrible también, ¿no? Podemos al final, porque todo lo que decíamos antes, el PSOE en medio, que no quería a nadie dentro, y el Partido Popular, pues como una seta prácticamente, con Mariano Rajoy, porque es algo que se ha dedicado. Pues bueno, la verdad es que queda un momento muy muy difícil, y con un impacto hacia el sistema negativo. Destacar que ahora nos hablan también dentro de los pactos de reformar la Constitución. Vamos a ver, señores, si ustedes no se han puesto de acuerdo. Si no se pueden poner de acuerdo. Para formar un gobierno. Y luego ya hubiéramos visto toda cantidad de leyes que se hubieran podido votar, iniciativas, proposiciones de ley, toda una serie de cuestiones, ¿cómo van ustedes a ponerse a reformar la Constitución? Si es precisamente ahora mismo lo que nos está dotando de estabilidad y de una cierta cuestión. La monarquía que dentro de X tiempo la atacara, pues Felipe VI es el que está manteniendo, y el que además ha denegado que haya un espectáculo, ¿no? Porque podríamos haber estado como buena andalucía. Una votación tras otra votación tras otra votación, hicieron como cinco votaciones hasta que salió Susana Díaz. Entonces, eso no puede ser. El rey ha tenido una postura, ha intercedido, y ha hecho de árbitro, y desde luego... Tú valoras positivamente el papel que ha tenido el rey. Muy positivamente el papel que ha ejercido Felipe VI, porque es el único que nos ha dotado de una cierta estabilidad en la serie de cuestiones. Nos queda poquito tiempo a atestir a la publi, Rubén. Tú, de cara al 26J, ¿cómo ves la cosa? ¿Crees que en el Parlamento va a haber mayoría de izquierdas, mayoría de derechas? ¿Que va a ganar el PP pero sin mayoría para la derecha y Ciudadanos? Bueno, la derecha, por decir algo. Es muy difícil que pueda haber una mayoría ahora mismo. Absoluta. Estable. Desde luego mayoría absoluta... Van a cambiar muy poco las cosas, lo que sí podemos decir que sería otro punto importante, que la abstención, por supuesto, que va a subir. Es imposible que se mantenga el nivel de voto que se han mantenido las otras. La gente ya votó, muchos con muchas ilusiones, con muchas nuevas cosas que hemos tenido aquí. Que estos señores se han peleado por donde se se acaban. Que se han repartido el botín. Claro. Que se han ido de Semana Santa. Que se han peleado por los sitios. Que les ha dado igual. Que eso es otra cuestión, ¿no? Claro, si la selección de Másicamente existe es Jota. El Parlamento se va a constituir previamente a finales de julio y agosto, pues bueno. Porque además supongo que la primera medida que votarán será irse dos mesecitos de vacaciones. Normalmente se van tres, pero bueno, dirán, oye, Bueno, igual se van tres. Podrían dar ejemplo y demás, pero bueno, la Semana Santa se la cogieron. Porque han tenido ya 21 días este año, que no hemos tenido nadie, han tenido ya las vacaciones que tenemos prácticamente los trabajadores en todo el año. Es una verdadera vergüenza por parte de todos. Bueno, han fallado los cuatro, si es que eso es ineludible. Los nacionalistas al final no han tenido que decir ni sí, ni no, ni lo contrario. No les ha hecho falta, se han llevado sus subvenciones, se han divertido viendo a los demás peleados. Han tenido una serie de puestos, portavos de día y demás. Bueno, pues habían puesto muchos esfuerzos en eso, impactar las composiciones de las mesas de cada comisión. Y eso para qué, para cosas que van a morir. O sea, si no hubiese aquí una grandísima sorpresa, que ya no lo parece, desde luego, el día 2 de mayo muere todo. Las composiciones de las mesas, se disuelven el Congreso y el Senado, o sea, todas las proposiciones de ley que había, los que estaban en tramitación, eso se va afuera. Entonces, es verdaderamente un espectáculo que lo que daña es la credibilidad política y económica de España, ¿no? Aquí, a ver si hasta los chinos se van a pensar, que dirían los chinos, ¿veis? Nosotros nos metemos en estas cosas. Efectivamente. Y nos va muy bien, ¿no? Nos podemos tomar con un poquito de humor, ¿no? Pero, de todas formas, la situación... Es que es la única manera de tomar. Es la única, claro, es casi la única manera de sobrellevar esto. Es que yo entiendo, si de repente llegamos a una abstención del 40% en las próximas elecciones, es que es lo que tú dices, es que la gente ha ido a votar con ilusión y le han tomado el pelo 5 meses. Y le han tomado el pelo 5 meses, claro. Y ahora todos metiéndose el dedo en el ojo, ¿no? La culpa es de él, la culpa es de él, la culpa es de él. Yo quería, yo no. Ni Ciudadanos, que tomó la iniciativa en el último momento, apuntan con este acuerdo del Prado, ¿no? Que era una cosa, pues, por lo menos para desequilibrar esta situación. Que es que la política viene después. Y es que la Constitución del Gobierno es una cosa. Y luego hay un gran espacio para la política con un parlamento tan dividido. Entonces, Carmen Chacón, ya hemos visto, que, desde luego, no le interesa ese espacio tampoco. Parece que hay mucha gente a la que no le interesa. Solo el Ejecutivo y los decretos leyes, ¿no? Bueno, Rubén, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Se ve interesantísimo tu análisis y hasta la semana que viene. Nos vamos un momentito a la publicidad. Volvemos enseguida. Volvemos en dos minutos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!